La última vez, déjenme le digo esta, ustedes en cuanto llegaron se aumentaron el sueldo al doble casi, casi al doble, ¿sí? ¿cierto? No, no casi al doble, no, es el doble, mucha diferencia, no casi al doble, se aumentaron más de 20 mil pesos, se aumentaron en cuanto llegaron, pero se aumentaron, ahí se hay presupuesto, ahí se hay viabilidad. Ahí, ahí sí hubo recursos para ustedes, pero nosotros no tenemos recursos para nosotros, sin embargo, que nos estuvieron descontando quincena, quincena y quincena para pensionarnos, toda la vida se tardó de todos ellos. Si me lo permite nada más decirles una cosa, lo que menos quiero yo es mentirles, no soy un agente, no soy un político de muchos años, después de 60 años de ser profe, más de 20 años y de otras cosas, le entré a esta parte. Y no voy a cambiar mi forma de ser, las presiones que tienen ustedes, yo las entiendo, pero no voy a poderles mentir a nadie, porque los voy a ver en la calle además, donde quiera, y con la cabeza levantada siempre yo, no voy a decirles una mentira. O sea, ahorita, en las cosas que tienen que ver con esto, tengo dos acompañamientos, uno es estatal y otro es federal por la cuestión de educación, y tienen que ver los dos con el mismo tema. El tema son los salarios mínimos, y eso es federal y eso es estatal. Y no ha habido un movimiento, ni en lo federal, ni en lo estatal. Yo también tengo en educación, en la Comisión de Educación, la presión normal de mis compañeras y compañeros jubilados, del Issste en este caso, que están en esa condición, y que están también peleando lo mismo. O sea, aunque digamos, eso es para allá y esto es para acá, no. Se entiende a cada uno, se entiende a cada personaje. Y yo no voy a desestimar lo que ustedes están peleando, yo no lo desestimo. Sí, pero no, si dice que no hay viabilidad económica, sí hay, sí hay.